les voy a presentar de volada esta instalación con dos subwoofers de la marca Lockport, ahorita está en la carpa de SPL vamos a ver cómo les va ahí se alcanza a ver un amplificador suono categoría musical y 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 el amplificador es un suono de 3500 watts y estos amplificadores la verdad es que ya no hay ya se descontinuaron mucha potencia pero eran un poquito caro y 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